¿Cómo, Maestro? ¿Qué tal de fin de semana? Claro que estoy acá. No, no sé. A la noche hice un pechito de cero de la perra y me quedé zarpado. Pasando la tarde haciendo compras. Si, algo así. Si, solo que este no había o al menos no me enteré. Ah, creo que un gacho de grupo en el juego no te escuchaba nunca te iba a decir. El fin de semana que viene. Si el fin de semana que viene voy a ver Aspera. ¿Está acá en Marble? Si, en Navi Road. Mirá. Eso va a estar bueno. Caja de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones. Que mal lugar para ir a buscar, pero bueno. Acá... miedo a nadie. No mamá que te digo. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Vamos, darte. Puta madre. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Uy, atrás, 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 atrás. Pero si te estoy diciendo que me toca el chacón. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Chit! Hay un kilumbito acá. Estoy escuchando eso. No mata que tienen el micrófono abierto los muchachos. Y atrás. Ay, joder. Otra vez los mismos. ¿Ves por qué no había que hacer comentarios? No te digas. ¿Y para qué los hiciste? ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! La última, saquemos la... ¡Uh! ¡Guarda que hay sniper! ¡Ahí viene el gas! No sé dónde se metió. Ah, están acá. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Guardián aliado activado. Tu pelotón está en zona segura. Bueno, pues lo visto. Se fueron enemigos a la venita. Ah, no. Aprovecha eso acá. Corre, 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 corre. Ya lo vi uno. A una entrega de armamento hacia ti. Ay, cacón, hincha. Ojo cuando saque de la caja. Ah, qué basta. Oh, oh. Permiso salvar a la caja de cá孩子. Ahora поехales con la caja. ¿Viste que tenemos a una persona célebre en nuestra ciudad? ¿Quién? ¿Cómo que tú? No, no me enteré de nada. ¿Corto completado, aseguramos todas las cajas de suministro? No. ¿Qué hace? ¿Se viene a ser el Bitcoinero o qué? Tiene dar lástima. Sí. Para quejarse de Milley. No tiene vergüenza. Encima que le mató el hambre. Eso literalmente no tiene vergüenza. ¿Por qué? No. No. Sí. Sí. No. No. Estación de suministros aliada lista Estación de suministros aliada en camino Estación de suministros enemiga desplegada Estación de suministros aliada lista Entre los mejores 25 excelente Corre mierda Ya viene una entrega de armamento Caza acercándose Soldado enemigo acercándose Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Todo el pelotón está en la zona segura Adiós Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo No, dale Con una pistolita en serio Eres la última esperanza Parece joder Estación de suministros en camino Tu compañero cerra despliega Bien hecho Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Estación de suministros desplegable Entrega de armamento aliada en camino Estación de suministros aliada lista Estación de suministros aliada lista Estaré suave Che, alguien pidió una caja cerca de la nuestra Estación de suministros aliada lista O es la nuestra Ah no Una estación de respliega No dije nada ¿Necesitas algo más? Voy a dejar la otra caja Viene al medio Ya viene una entrega de armamento El gas está avanzando Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura El pelotón enemigo se está rastreando Evade y sobrevive UAV con poco combustible Regresando a la base Estación de suministros en camino El enemigo ya no te rastrea Lo perdimos por ahora Estación de suministros desplegable Guardián en línea Bueno estos tienen fantasmas Vale No es así Se desactivó el resurgimiento Allí se acaban Ay que jodido Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora Me tienes que sacar porque no hay... En eso estoy Grande dinero, gracias Batería de guardián agotada, está apagado No 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 no, izquierda te mantiene, ya no Plantate bro, plantate Por aquí Me estás perdiendo terreno, adelante Andando a la zona segura Concha Quedan diez, casi terminamos con esto Ah, tengo esto Tienda, tienda, tienda Qué maestro Grande, gracias Me va a quedar perfecta en un lugar, si, super comprometido Enemigo entrando en el área El gas se está aproximando Avancemos hasta la zona segura Me quedé trabado La putísima madre Restan cuatro Se re enojó el que lo mataste Atrás tuyo va a caer Guarda Toma por culo, grande Quedás contra uno Hola putito Qué grande, un maestro Capo, ídolo Así da gusto, loco Viste que al final no lo matamos Totalmente Y bueno, pero vos sos crack, también decidido Sos inmune Qué lindo Arrancada, sí Yo tengo activity Trabajo Quedas contra uno 全ero Quedas contra uno Pequeno 선생님 Te llamo El gran Están Perfecto Gracias.